Gracias. Bueno, esta vez hemos tenido mucha suerte y la presentación de libros es la semana que viene, con lo cual saltamos elegantemente eso. Y vamos a ver, yo ya estoy a la espera del lisis porque es una pena que no se publique para la próxima teoría del libro. Espero que respondan pronto Hernán y Claudia, los interesados en este asunto. Bien, en principio el calendario también ya lo tenéis, no creo que haya ningún cambio de lugar porque parece que los dos meses estos están asegurados y hoy pues simplemente que Ana está en Bucarest, haciendo la tesis, dice, pero en Bucarest, estudiando todo el rato. Bien, vamos a ver, hoy pasamos a otra extraordinaria pieza sofística que es el discurso de Erixímaco. Quizá, quizá, ¿verdad?, uno de los textos más ateos del momento. Al principio hay todo un juego con esta cuestión de la pausa, porque realmente se dice igual, digamos en griego que en español, la palabra pausa, sobre pausanias. Yo lo he traducido esto muy literalmente sin dar lugar a la figura retórica que consiste en decir cosas iguales, que es lo que hay en el primer paréntesis que hace aquí el propio Apolodoro al contar este asunto. Pero la cuestión es claramente que Aristófanes no quiere hablar después de pausanias, prefiere hablar después de Erixímaco. La cuestión del hipo tiene seguramente varias motivaciones bien interesantes, porque por una parte, claro, no es una enfermedad grave, es una bobada. Pero entonces eso va a suscitar en el médico que va a lanzar el discurso que probablemente Aristófanes presume que va a lanzar, pues hacer uso de su arte, pero de una manera completamente infantil, porque las recetas contra el hipo son exactamente las mismas que se practican en mi moratalla natal en cualquier siglo. Es decir, pues contienes la respiración, luego te haces cosquillas con los ejercicios, en fin, no hace falta... Porque habían leído esto, ¿no? Probablemente no hace falta ciencia médica ninguna, sino, bueno, unas recetas rutinarias y de viejecitas, ¿no? Pero todo es si pausa ahí, si cede el hipo, si se para el hipo, pausas, pausania, pausa, pausai, pausomai, en fin. Bueno, ¿por qué no quiera hablar Aristófanes en este momento? Es un tema bien interesante, pero vamos a adelantar un par de cosas. La primera, lo primero que ya dice Ericsímaco es, yo voy a llevar hasta su coronación el discurso de pausanias. Y entonces el texto marca como una especie de crescendo, que no tiene nada que ver con la fuerza filosófica de los discursos, que habéis visto que es, partimos de un Eros-Dios, resulta que son dos Eros, uno más divino que otro, pero en fin, Dios es los dos. Y ahora eso se traslada de las almas humanas, el discurso este finitista de pausania es tan bien compuesto, a la totalidad. Entonces los dos Eros van a ser precisamente, bueno, van a impregnar la absoluta totalidad de la realidad. De manera que, como aquí se dice, es lo humano y es lo divino lo que queda abarcado. Y enseguida vamos a ver, el discurso está lleno de contradicciones, pero por otra parte es una maravilla, ¿no? Vamos a comprobar esas contradicciones, esa especie de ateísmo como radical, y tan ingenuo que parece no tener ni siquiera conciencia de ello el que habla. Vamos a analizarlo con cierta profundidad mayor, pero veis que hay aquí dos grandes, digamos, conjuntos reales. Bien, vais a ver que se dice, pausanias ha tratado de este asunto, en la psigénica de los seres humanos, solo. Eso no es suficiente, hay que llevar el discurso hasta su coronación. La expresión que se emplea, que está muy al principio, es... Telos epizeinai, o sea, ponerle el fin tólogo al discurso, llevarlo hasta su coronación. La coronación parece que va a ser, primero de todo, tratar la cuestión en la fisis, pero enseguida vemos que también lo divino queda incluido. Es decir, que es la fisis y es lo divino de una manera muy vaga, ya he dicho, en realidad el discurso es profundamente ateo, de otra manera, creo yo, y luego me decís que es fío o que no, pero en fin, sería fisis y también taceia, torcellion. Vamos a poner taceia, es decir, las cosas divinas, sean las que sean. Ahora, ¿cómo es esto de que dos amores, los dos amores que han diferenciado Pausanias, de alguna manera, uno celestial y otro público o mostrenco, como haya que decir, ¿cómo es que impregnan todo con todo? Tenemos la siguiente conexión. Todas las cosas de las que vamos a hablar son onta, es decir, entes, tanto si pertenecen a la naturaleza como si pertenecen a lo divino, y el ser ente significa ya de entrada que se está al alcance de una tecne, de un arte, de una sabiduría técnica. No hay seres que no estén al alcance de una tecne. Pero esa tecne, entonces, ¿qué es lo que hace? Ahora estoy resumiendo muy deprisa, luego podemos leerlo más despacio. Al principio se utiliza un verbo compuesto con la palabra teoría. La tecne observará las cosas, esa tecne observará las cosas, pero una vez que haya observado lo suficiente, en realidad se apodera del recurso con el que las cosas viven y en ese sentido la tecne, que abarca tanto lo humano como lo divino, va a ser, de alguna manera, superior tanto a la naturaleza como a los dioses. Superior respecto de todo lo que ella abarca. Ahora que en principio sí tendré que mirar para ver cómo se comportan las cosas, pero una vez que haya aprendido un poco sobre el comportamiento de las cosas, lanzo algo completamente distinto. Porque lo que en definitiva estoy diciendo es que como toda tecne, aunque aquí ese término no se emplee, toda tecne consiste en llevar algo a su estado de perfección, a su arete. Y entonces cuando miro la naturaleza resulta que este nuevo tipo de sabio, ya al principio se habla de sabios, me han enseñado a hablar así, y probablemente en esa primera expresión tenemos una indicación de que lo que a continuación se nos va a decir es pura palabrería. Pero bueno, es lo que Platón lo deja a la inteligencia del vector. Los sabios me han hecho hablar así. Y a continuación el sabio más sabio de todos los sabios, el Ixímaco, más que unipias, más que, ¿no? Lanza este discurso en el que resulta que la tecne, y por tanto el tecnites, el ser humano que posee la tecne, es alguien superior, en definitiva, a la naturaleza y a lo divino. Porque su control de esa tecne es algo que le permite llevar las cosas a un punto de perfección en el que no están, en el que no están nunca. O sea, sí, la contradicción mayor es esta. Para aprender esa tecne tengo que mirar las cosas. Pero en realidad las cosas nunca están como debieran. Yo puedo apañarme mejor, yo puedo hacer mejor el mundo. ¿Cómo se hace mejor el mundo? Mediante la tecne. ¿Cuántas técnicas hay? Las hay de todos los estilos. La técnica de técnicas es la del Ixímaco, y a triqué, o sea, la curativa. Hombre, pero está Asclepios, y aquí se dice, sí, el prógonos, o sea, el antepasado, de donde ha nacido mi arte. Pero Asclepios está en una situación semidivina. No se cita al fundador directo de la medicina, no. Se cita a una figura semimítica, semiheroica, en fin, no sé. Y no se cita a Apolo. El dios de la sanación está sustituido. Bueno, Asclepios, y después Hipócrates, en fin, pero Asclepios ha reemplazado a eso. Y quien ahora aprende medicina, el Ixímaco, puede tener un dominio de ella superior al que tuviera Esculapio, o al que tuviera cualquier otro médico. De manera que hay un arte de artes, sí, naturalmente esto es mi interpretación, o sea, esto está abierto a que vosotros me... Creo que no, en fin, por tal por cual. Yatriqué. Pero claro es que yatriqué lo que quiere decir es medicina, es decir, la curación. No se emplea el término fármacos, el veneno, el medicamento, no, no, sino directamente yatros, yatriqué, tecne yatriqué. Es decir, hay que curar la naturaleza y hasta los dioses. Y la conexión de unos con otros es susceptible de una curación. Y esa curación es técnica. Y eso es lo que posee Eriximaco. En ese sentido, cuando yo sigo hablando luego de otras técnicas, incluso se llega a citar alguna que claramente escapa de algo así como poder modificar lo que analiza. Es otra de las contradicciones totales. Astronomía. Bueno, yo lo cito muy deprisa, lo que voy a hacer yo con los cielos, los voy a manipular. En cambio parece que a los dioses sí, que hay una técnica de la manipulación de las relaciones entre dioses y hombres. Y entonces, si repaso las técnicas, digo, vamos a ver, las primeras, aparte de la yatriqué, las primeras, las principales, son las que tienen que ver con el ser humano. Todo lo que hace referencia a la paideia. Ahora que estoy aprendiendo griego moderno, me da esto de decir paideia en vez de pedía y tal, igual me parece muy raro, pero vamos a... Mientras no tengamos la ayuda de una buena bizantinística de estos asuntos aquí. Pero en fin... Pero EI es una E larga, vamos, yo por lo que... En el griego antiguo. En el griego antiguo seguramente decir paideia, eso no se dice desde bastante antes de Cristo, seguro que no. Hoy se diría pedía. No, no, pero eso es... Hoy el niño es pedí. Pero bueno, eso el lío que... ¿Para qué no? Pero en fin, no se puede... Paideia, pues eso es... En Alemania era peor lo que tiene que decir la gente. Hombre, no se dice, nunca se ha dicho hoy, hoy angelium, si no sé evangelium. ¿A quién se le ocurre pensar que es hoy angelium como hay que pronunciar evangelium? Es un disparate con una catedral. Pero en fin, da lo mismo. Y los dioses, pues son sefs, ira, nada de Zeus, era, etc. Pero bueno, dejando eso, la cuestión es que lo que se refiere a paideia, la música, la gimnasia, rápidamente se intuye. Lo que se refiere a la naturaleza, hombre, pues la agricultura, georgos, la georgía, el arte de la agricultura. Se podrían mencionar muchas más, pero hay esa, una referida a la naturaleza y a su fecundidad, fisis, las otras referidas directamente al hombre y luego relación dioses-hombres. ¿Cuál va a ser esa arte? Mantique, la adivinación y también, pues, el procurarse el, no sé, el beneplácito, el favor de los dioses. Por lo menos esas se citan, pero claro, la idea es, aquí, ayer estábamos en la cuestión esta de nuestro Husser, primera edición, esto de la unbegrenzheit de objektiven vernunft, la ilimitación de la razón objetiva. Ahí queda eso, como para, eso, en fin, bueno, pues es algo... Se dirá que está enferma, si está ilimitada, está enferma. Pues, seguramente, claro. Pero aquí, pues, bueno, viene a ser eso. Todo aquello que sea, en realidad, es objeto posible de una tecne. La tecne observa lo que es, pero mejora lo que es. Entonces, pero bueno, el médico, ¿dónde ha encontrado un ejemplo ideal de salud y así? No, no tiene que haberlo encontrado. Lo que tiene es que saber cómo se llega a una situación que, si yo dejo a la naturaleza tal como está, la pobre, pues va a crear monstruos, va a... bueno, es un desastre, la naturaleza necesita ser mejorada, artificialmente mejorada, técnicamente mejorada. Las relaciones con los dioses también, aunque, claro, Platón no se priva de las bromas, ¿no? si hablo de la astronomía, pues vale, vale, que pase puntillas sobre la situación porque, en fin, ni Kepler va a decir, bueno, vamos a modificar un poco, no tiene ningún sentido, pero bueno, la cuestión es esta idea de que taonta, los entes, se pueden conocer a fondo y se pueden mejorar a fondo. Hay reglas para esa mejora. Bueno, pero basándose en qué y qué tiene que ver con los dos o menos. Bueno, voy muy deprisa en la interpretación, siempre apurado por si dentro de un momento empieza ahí abajo un acto, no sé qué, aparece por aquí, no sé, el cardenal Rouco, cualquier, entonces nos vemos un poco sorprendidos por la situación, ¿no? De hecho, dentro de una semana viene el rey, lo que pasa es que no nos pilla el martes, sino que es un jueves, pero claro, sí, sí, bien, ya no me trato más que, no bajo de un cierto nivel, en fin, no. Es una cosa, en fin, paso de los pederastas a las más altas. Olvidemos eso por un rato, porque es invivible, la situación es invivible y ya he contado varias arregladas antes de que me llegara es tremenda. A ver, Diana. No, no, yo voy a preguntar esto, ¿no hay como en la raíz latina, digamos, una vinculación entre salud, salvación, en griego no, vamos a decir, sotería entiendo que no? Sotería no, se emplea de una manera muy general también, porque sotería muchas veces es simplemente ayudar a que sobreviva una realidad a una situación de apuro, o sea, no se emplea en el sentido muy fuerte religioso, soter aquí no es el salvador en un sentido demasiado elevado, los textos platónicos, sí, claro, la traducción de secto ajinta, pero no, directamente, sotería se emplea mucho más en general. Pero que en este caso, digamos, no sé, ya Triquet tiene que ver no con restaurar un estado de salud, sino... Ahí está, que en realidad no es restaurar. Por eso digo, que es que no se, por eso no se vuelve algo que está, digamos, desequilibrado, por decirlo, con esto de los amores, sino... es evidentemente la paradoja quizá central, yo no puedo aprender una técnica más que si observo la naturaleza, pero resulta que la naturaleza no me da las cosas en su estado de perfección. Y entonces, precisamente por eso debo yo introducir algo que he aprendido en la naturaleza, pero claro, no se parece a la regla beiconiana de primero obedeces y luego que te obedezca. Sí, en general es un poco eso, pero aquí la cosa es más contradictoria, mucho más radical, mucho más ingenua. Quien posee un arte posee algo que no tienen, vamos, los dioses Apolo, que dices Apolo, nada, eso ha desaparecido. Pero ¿cuál es el recurso para esto? El recurso es los dos amores y qué significa esto. Primero adelanto mi modesta interpretación, luego lo discutimos. ¿Qué es amor y por qué aquí dos amores y qué tiene que ver el amor con la tecne? Bueno, que sea una cosa muy traída por los pelos, pues es lo que ya supongo que Aristófanes está viendo. Es decir, si vamos a volver a hablar en serio de Eros, pues mira, mejor que tú lleves el discurso de Pausanias a su terminación y digas que la naturaleza entera y hasta lo divino están bajo la influencia de esos dos amores. De hecho, cuando hay una expresión aquí muy fuerte en determinado momento, vamos a ver, Eros, que sea el dios, el único que aquí queda, puesto que es la clave de toda técnica. Entonces hay una frase que se dice solemnemente, Epipan Joseos Teinei. O sea, ese dios, el dios, se extiende a todo en absoluto. Allí donde no hay Eros, pues no hay ser. Donde no hay Eros, no hay capacidad técnica, ser, inteligibilidad. Bueno, y eso por qué? ¿Qué clase de cosa como ingenua o lanzada es esta? Epipan Joseos Teinei. Vamos a ver, si hay dos Eros, entonces, y tan diferentes, sí, el dios, pero el dios quiere decir aquí la fuerza última, la última clave de la realidad, no, ¿cómo los clasificaríamos? ¿Qué diríamos de cada uno de ellos? Una de las primeras expresiones que se utilizan es que el Eros bueno, celestial, en realidad, equivale a to yatricón, yatriques, o sea, lo médico, lo susceptible de medicina en la realidad, lo susceptible de curación. Pero bueno, para decirlo en una manera más amplia, a mí me parece que la raíz del problema está en que Eros es epifimía, es decir, deseo, y aún antes se emplea otro término que probablemente es la clave, un término que cada vez fue teniendo más repercusión en toda la filosofía, sobre todo en el estoicismo y que ya conocemos, jormé, el ímpetu, el impulso, el elán, ya que no está Ana, por lo menos, la condena Norbella, en fin, el elán vital por todas partes, de alguna manera, jormé, y el impulso, ¿cómo se explica? ¿qué quiere decir eso? Entonces, proposición totalmente general que lanza este hombre porque parece que estamos aquí en el marco de algo así como la filosofía de Empédocles, solo que Empédocles es más profundo, más fino, más poético, más cauteloso, más divinizado el mismo, en fin, es un loco, Empédocles es realmente una cosa loquísima, pero en otro sentido, no tanto, no esto exactamente, pero resulta que el principio básico de la filosofía que expone aquí Eriximaco no es Empédocles, en realidad es Anaxágoras, lo cual también supone una mezcolanza tremenda porque, hombre, la divinidad que rige todo esto, pues ahora, si es Eros, hombre, Eros, Eros tiende, ahora lo veremos técnicamente, a filía, claro, a la amistad, y filía, pues es la divinidad fundamental del sistema de Empédocles, bueno, hay seis divinidades fundamentales, en fin, vamos a, o siete quizá, el esfero más las cuatro elementos, más, bueno, filía, y la palabra aparece, pero en cambio, el principio en el que se basa el disparatado análisis que lanza aquí Eriximaco es, aquí lo tengo apuntado en su letra, to anomoion, anomoion, genitivo de plural, epifimeikai era, o sea, lo desigual, desea y ama las cosas que le son desiguales, en la traducción he puesto todo cuanto le es desigual, si no podría ser, como no hay artículo, podría ser lo desigual, ama, desiguales, desea, desiguales, curiosamente aquí, no sé si sintácticamente esto es tan correcto o menos, porque el genitivo plural va con epifimei, pero no va con era, que requeriría un acusativo, no sé si esto en griego se puede hacer así, que tú, pues el primer verbo que usas es el que rige el caso del complemento, y el segundo, pues ya no, esto solo un gran filólogo aquí presente podrá aclararnos si es un salto sintáctico o una figura de edición permitida, o una elegancia o una metedura de pata, porque Platón podría hacerle meter la pata también a este hombre en este momento tan delicado, lo desigual ama y desea lo desigual, o sea, que la clave de la epifimía, la clave de la jormé, del impulso, es desigualdad, es decir, se busca lo que uno no tiene, y por tanto, en todas las relaciones de epifimía tiene que haber una desigualdad fundamental, lo igual no busca lo igual, sino lo desigual busca, ama, desea lo desigual, y la naturaleza funcionaría de esa manera, entonces, claro, si jormé, si epifimía es eros, sí, está muy bien, porque es esta interpretación digamos, recuperada desde el renacimiento en adelante y luego, pues, chafada otra vez por el mecanicismo materialista o atomista o tal, esta cosa romántica, pues, hombre, la naturaleza todavía es vida, todavía es jormé, todavía es impulso, y lo divino, pues bueno, sí, también, en fin, todo, entonces, ¿cómo distingo un impulso de otro impulso? El impulso va a ser siempre de lo desigual de lo desigual, puedo decir, a ver, las cosas, entonces, cuando es el impulso mejor, cuando el sujeto desigual es pésimo, entonces ama lo óptimo, algo así, no, yo creo que no es el criterio, pero podría ser, claro, máximo de desigualdad, máximo de tensión, entonces, casi estaríamos en una especie de pre-Hegel o algo así, muy curioso, pero si dejamos eso a un lado, lo que se ve más bien es el resultado del deseo, es lo que aquí importa, todo deseo que se cumple de alguna manera supone hedoné, placer, pero si me refiero al eros inferior, entonces sería que con la hedoné, con el placer, tengo bastante y no me preocupa ninguna otra consecuencia, conseguir lo desigual, pues es placentero, punto, da igual, eso sí se parece al amor, a la folita pandemos de Pausanias, porque es, a ver, qué cosa hay aquí desigual, bueno, realmente, respecto de toda realidad, pues todas son desiguales, con lo cual puedo amarlas todas, puedo desearlas todas, ¿no? pero la cuestión es que efectivamente hay una especie de trije, de fortuna, lo que uno tenga delante, entonces desea eso, atrapa eso, se come eso y el resultado cuál será, vaya usted a saber, si lo que se busca es placer, entonces el médico está a punto de decir, hombre, la búsqueda del placer por el placer, pues ya sabemos ¿qué produce? Produce gota, produce, en fin, toda clase de desastres, eso es, entonces, no, no se dice en el otro caso que el buen, el amor bueno, el amor curativo produzca placer, más bien lo que se dice es que es curativo porque, y ahora viene otra serie de contradicciones, porque lo que produce es, uno de los términos con los que se trata, se trata esto, produce homonoia, o sea, igualdad, armonía, bueno, sobre la armonía hay que hablar más, pero, homonoia, bueno, concordancia, en realidad, es, no sé por qué he empleado aquí este término, porque el término nus por en medio no pega nada, pero en fin, una concordancia, produce también ajuste, armonía, y entonces, de nuevo, un problema muy evidente, si lo desigual, ama lo desigual, y el resultado es un ajuste, entonces, tiene que haber, según, este hombre medio loco, símaco, tiene que haber una situación previa en la que la diferencia se haya anulado, porque dice de manera absurda que si hay armonía es porque los extremos han dejado de serlo, porque si yo ajusto simplemente los extremos, no puedo ajustarlos, sería intentar ajustar lo grave y lo agudo, cuando es evidentísimo que justo eso es lo que había pretendido Heráclito y que solo vale ajustar las cosas que están en tensión y tirando hacia dos lados contrarios, cuando cita aquí Heráclito, dice, bueno, Heráclito es que habla muy mal, es muy oscuro, yo lo voy a decir mejor, entonces, lo que dice de mejor es un disparate con una casa, o sea, voy a producir un ajuste y para producir un ajuste primero hago polvo los dos extremos, entonces se ajustan, claro, si la clave es que lo dulce y lo salado dejen de ser dulce y salado para que se puedan ajustar, pues, bueno, eso, claro, eso no es precisamente ajustar, armonía, ajuste, ya sabes que armonía quiere decir ajuste, no quiere decir otra cosa, no quiere decir melodía ni tal, sino ajuste, pues, precisamente, los ajustes musicales, además, el ejemplo lo pone a propósito de la música y citando a Heráclito porque la lira, el ajuste de la lira, bueno, pues, eso ya sabéis que es fundamental, mientras que para un pitagórico puro, la lira no necesita fuerzas ni necesita nada, son puros números, la virtud de Heráclito consiste en decir, no señor, como no haya una cuerda tirante no hay música, no puede usted partirla por la mitad idealmente y suena la octava, que va, no, necesita usted una cuerda tensionada, no números, sino fuerzas reales, ¿no? El paso del simple Pitágoras, digamos, a Heráclito, un pitagórico, un pitagórico con el colmillo retorcido, vamos, que es capaz de cosas que el pitagorismo como tal no puede hacer. Bueno, entonces, ¿qué ocurrirá aquí? cuando sí que se produce esta homono ya, esta concordancia, eso es el origen de una filía y el deshacer las contradicciones es curar, es ir mejorando las cosas, es hacer que la naturaleza no simplemente desee lo primero que tiene a mano porque le produce placer, sino que la naturaleza reciba ese ajuste como el ingeniero agrónomo, en fin, que aquí medio se cita para que lo que vaya a producir sea solo en el sentido de esta filía, de esta homono ya y nunca crear más discordancia aunque haya habido el mismo o hasta superior placer en el cumplimiento del eros. el eros cuyo cumplimiento no importa sino simplemente que su realización ya es placentera sería el malo. Todas las cosas están impregnadas de esa posibilidad viene a decir el texto. No es que la naturaleza guarde sus sus leyes sino que en la naturaleza pues eso, no sé, una flor carnívora pues se comerá lo primero que atrape tanto si es un escorpión como si es una avispa como si es una hormiga en fin, da igual pero a lo mejor habrá alimentos que no podrá soportar y que la matarán ¿no? Ah, ella no sabe la naturaleza no sabe ¿no? Entonces pero en la naturaleza he aprendido el arte el arte médica veo que hay productos naturales o fusiones naturales que llevan a la salud y otras que no y bueno y entonces produzco esta esta idealización de manera que broma inicial de Aristófanes además dice luego es casi peor la broma porque al final dice me he curado no lo han dicho ni con esas o sea emplea una técnica superior porque en fin con lo de la abuela no sí es verdad que he tenido que estornudar dos veces una y tal pero bueno eso ha estado un poco previsto tú ponte ahí cuando estornudes y tal y pues ya al final bueno claro es terrible esa broma sí, sí, sí yo he mejorado enormemente y por cierto Aristófanes dice y Ericsímaco lo resiente como si hubiera dicho de alguna manera un discurso que ni él mismo se termina de creer pero que queda muy bonito porque eran alabanzaderos por todo dice Aristófanes al final como habéis visto o sea que cuando uno tiene hipo sé que es su naturaleza lo que está deseando para armonizarse es hacerse cosquillas en la nariz parece una cosa bastante idiota la salud tiene que ver con que las cosquillas y el otro dice mira no empieces a decir no te burles que esto es muy serio hombre siempre se dice a Sócrates estamos hablando de cosas serias no te burles ah mira que precisión extraordinaria entre curar el hipo y unas cosquillas los pulmones y tal están el diafragma está realmente deseando una cosa tan desigual como es el hacerse cosquillas bueno es decir Aristófanes realmente no deja títere con cabeza en esta cuestión no queriendo el hablar primero y luego cerlándolo de ese modo pero bueno veis yo creo que eso es lo que contiene realmente este discurso la superioridad del técnico sobre Dios mismo sobre la naturaleza es verdad que uno está dentro de ella lo que trata es de mejorarla pero en cierto sentido la tecne lo ha elevado por encima de la naturaleza y de esa manera productos que esto sería muy contemporáneo productos que la naturaleza nunca ha dado pero que serían todavía mejores que los que ha dado alguna vez ¿no? pues son los que el arte puede producir y los dos amores pues ya digo no en realidad es que hay eros lo que tengo es como que prohibir uno y dejar el otro ¿no? eros es eros simplemente epicinía tal bueno vale lo desigual deseando lo desigual pues que lo desigual desee lo que debe desear para poder ir a a la armonía a la armonización el principio este ese sí empedocles en una especie de filía que vaya reuniendo más y más y más y más cosas ¿no? hasta ese sí creo que eso es lo que contiene el discurso vosotros no diréis ¿eh? podemos ahora leerlo o simplemente considerarlo así ya veis claro no queda ni un solo resquicio para culto a dioses misterio no aunque ya repito por tercera vez aunque Platón ha tenido el cuidado de meter aquí cosas que son naturales y que sin embargo son inmutables completamente inmutables y que bueno eso lo sabéis todos los griegos sí pensaron muchas veces que mientras el hombre no vio algo realmente inmutable y por encima de sus posibilidades no filosofó es decir que en una parte fundamental el origen de la filosofía sea en los templos egipcios como dice Aristóteles o no sí se produce en el momento en que uno harto de ver la confusión de este mundo y tal y cual y de aplacar a los dioses y de no sé qué levanta los ojos y ve que hay cosas absolutamente estables más divinas que sus pobres dioses estos a los que se puede hacer sacrificios y que eso fue decisivo en el nacimiento de la filosofía o de la ciencia en general pero muy en particular de la filosofía puesto que en Babilonia y tal como sabéis muy bien pues eso se miraba como en el Islam naciente ¿no? solo para hacer tablas de astrología tal y cual no precisamente para la admiración por lo que es necesario por lo que parece que es eterno por lo que parece que es como algo divino que está a la vista y a la vez inaccesible Platón no evita el mencionar eso aquí en medio pero el resto del discurso pues en fin creo que eso es lo que contiene he ido muy muy deprisa para que ya a las cinco y media o antes hayamos concluido con el discurso en fin no sé una pregunta que no me vas a ver contestar pero por si acaso alguien no hay en Grecia vamos en esta época o antes alguna consideración de la estrella polar como algo paradigmático de esa inmutabilidad como puede haber en China por ejemplo yo creo que es que consideraban que en realidad salvo por ejemplo sabes vamos digamos hay un movimiento de los cielos pero hay un movimiento que de alguna forma está fuera del alcance y que siempre es estable bueno pero no hay un punto en concreto que sea yo no lo estoy a su fondo quizá los que hayáis leído más Aristóteles a lo mejor sobre cometas o tal no hay los planetas ya sabemos que son errantes pero aún así son supralunares los planetas son los errantes por tanto son los menos divinos de los astros en definitiva se puede establecer una cadena porque a mí la impresión es eso la consideración de la bóveda entera girando como algo que gira solidario vamos a decir pero no la estrella polar no yo eso no no recuerdo que haya ningún texto que diga hay un punto en torno al cual parece que el cielo gira no lo sé no creo que no pero bueno no es un aspecto en el que me he metido poco esas lecturas son realmente muy muy esotéricas las lecturas de astronomía antigua pues es una cosa realmente ya solo tendrían los epiciclos y qué es eso exactamente no tengo una representación plástica de eso es que no sé qué es no se había cosas que se movían se había como paquetitas así de órbitas dentro de órbitas tal una cosa complicadísima eso no lo sé pero ciertamente que la influencia de ese espectáculo de lo inmutable aparentemente eterno sin cambios ni sustanciales ni cualitativos ni de ninguna ni cuantitativos solo de lugar eso Aristóteles lo tematiza plenamente pero es cierto que está desde el principio como una cuestión decisiva algo que suscita a los hombres no solamente esta representación famosa que la fenomenología de la religión qué símbolo de Dios puede haber más claro que el cielo lo cubre todo es brillantísimo la vida parece que depende de él y es absolutamente inaccesible pues ahí tengo a Dios vamos sobre todo en los rayos y los truenos los rayos y los truenos ahora los últimos estupendos libros sobre sobre yavismo primitivo convierten otra vez al al nombre que hay detrás del tetagrama en un dios de la tormenta y de la guerra me los ejercito sí sí hay estudios ahora amplísimos el otro día le regalé un libro de estos a alguno de vosotros no sé a quién un tal Römer que es un un especialista en antiguo testamento realmente espectacular es un libro que hemos publicado en sígueme este año la invención de Dios el tratamiento que se da del tetragrama de sus antecesores de sus paralelos y tal con un conocimiento brutal de todo el oriente medio antiguo vuelve a dar como resultado que probablemente pero es que ahí mismo a ver donde queda constancia no se ha entendido así en ningún momento a ver no se ha entendido así el tetragrama concreto y la revelación de un salmo 68 capítulo tal de Josué hay sus líos hay sus líos pero es contemporáneo no pero claro la reconstrucción de la historia del texto es complicadísima y hay momentos en que Adonai Yah o Yaho viene del sur desde Seir y no sé qué con la guerra y la tormenta en fin es una cosa de una complicación enorme pero no es que el diáospitar un indoeuropeo sea el único símbolo de Dios sino que precisamente en el oriente próximo fue muy 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 importante el dios de la tormenta que separa el cielo y la tierra que fecunda la tierra que bueno eso en los hititas en los fenicios y probablemente en toda en todo el creciente fértil de alguna manera los dioses babilónicos de la tormenta son más importantes que el dios del cielo en Lil más que Anu más que pero bueno pero un poco reúne todo estaba yo pensando en los vientos ahora que hoy se descorteza la selva sí 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 pero vamos que también hay expresiones muy abundantes en la biblia textos muy antiguos en donde esas expresiones sorprendentes te invaden y luego está sobre todo que ahora tenemos la biblioteca de Ugarín la biblioteca entonces claro aparece esa misma raíz que no necesariamente es la raíz del verbo ser que es como lo habíamos entendido prácticamente toda la vida nada más pues es la raíz árabe del verbo ser tal y puede ser que no sea eso el principio del nombre del dios del monoteísmo no habría habido esa discontinuidad es que el problema es que ahí se ve pero eso es lo que trata de explicar por ejemplo ese libro de qué manera no es que haya discontinuidad pero sí que hay una adecuación progresiva una conquista progresiva de una determinada figura de dios para el panteón que termina por no ser ya panteón sino monoteísmo propiamente dicho muy tarde apasionante solo me he referido a eso en el sentido de que el de hospitar el cielo padre no es el único símbolo aunque es un símbolo fundamental de la divinidad sino que también también lo es la tormenta también limpiar la tierra de enemigos y de polvo y además y traer el agua gracias a eso ¿cómo es Römer? Römer Römer la invención de dios eso es lo interesantísimo realmente bueno estoy en su plena lectura tampoco puedo anticipar los resultados pero sobre el nombre del dios sí está convencido de que no es de que las cuatro letras es una adecuación de otra cosa que es anterior y que bueno y cita bueno lo que no está escrito habría que decir lo que está escrito en las tablillas cuneiformes esas que se tostaron en Ugarit y en tal y en cual y que se han conservado así apasionante pero bueno es otra cuestión ¿no? que se refiere precisamente a que no había sido la eternidad de los astros la visión nocturna de la realidad como pasa en el poema de Parménides de noche es cuando se ve de verdad no de día se ve lo que realmente hay y se ve lo estable eso no no es universal pero en Grecia sí fue muy decisivo muy decisivo bueno aquí me he lanzado yo hoy sin leer nada esto es lo que dice Erick Siman a ver qué pasa yo quería preguntar en el caso de la medicina ¿no? esa armonía entre lo desigual para lo desigual entre el mal que pasa la enfermedad y el bien que produce el médico dando ¿o no? eso sería lo lógico pero este señor lo que dice es que cuando tú estás en el estado en que el médico puede cogerte o puede no cogerte pero aquí claramente el médico sería como hoy es el dietista o algo así aunque no estés enfermo el médico te beneficia yo no quiero ir al médico no, no pero habrá un beneficio higienista higienista exactamente entonces lo que tienes es que en ti en este momento hay una tendencia a todo lo que es desigual y tú no tienes conciencia la naturaleza no tiene conciencia de qué cosa debe escoger y cuál no según el discurso de Simaco tú tienes entonces en ti un amor que está dirigido aunque tú no sepas a qué ni él lo sepa a lo bueno entonces dice eso en ti es lo médico o sea lo sano junto a eso tienes el resto de deseos que son igualitos pero que resulta que si se desarrollaran te llevarían a la enfermedad entonces eso es lo no so des lo enfermizo lo sano y lo enfermizo están en ti tú no sabes hacer la distinción la sabe el médico la naturaleza no el médico sí es que el médico ha observado siempre qué es lo que te lleva a mayor salud y tal pues claramente no pero bueno sería eso toia triques ton no so des lo médico y lo enfermizo ni siquiera dice lo sano ya lo médico o sea aquello que puede aprovechar la técnica médica están en ti son los dos amores lo impregna todo si no hay eso no hay fisis es decir no hay movimiento tal aunque la fisis pues contenga el cielo y el cielo no es fisis es fisis pero los griegos no lo sabían por lo menos ni Aristóteles no lo sabía no lo sabía plenamente y bueno esa es la idea podemos si queréis leerlo lo que pasa es que a mí no me termina de gustar mi traducción claro es más fea que la de Luis Gil claro porque se trata de que sea casi demasiado exacta o demasiado entonces y hay momentos en que si aquí falta un artículo porque yo pongo un artículo quizá podía no ponerlo y tal o sea eso sí que pido que lo leáis con mucho cuidado y que me vayáis sugiriendo no sé por lo que concierne luego por lo que concierne el por bueno eso es solo un modismo español que a lo mejor no está muy dado mis orígenes murcianos no puedo yo no hablo como en Valladolid y tal entonces aquí hay un problema fundamental a veces digo cosas normalísimas que nadie ha oído nunca como es posible si esto yo no sé si es así ya se ha grabado en la Real Academia de la Lengua bueno entonces ves incluso pausarias empezó jormesas empezó con buen ímpetu claro porque la jormes es fundamental el propio pausarias pues ya se ve que tiene un montón de amores dentro de todos los estilos entonces al hablar muy bien empezó con gran tal pero no llevó hasta el telos y se trata de poner el telos epiceína y poner encima ponerle encima al discurso su telos y ese telos es existe la técnica y pausarias todo esto que ha contado no es técnica en realidad es una especie de enganifa en fin incluso más bien se ha empleado el término mejané un truco el que empleaba orfeo para bajar a los infiernos el que está empleando pausanias para conquistar a gatón o para reconquistarlo pues se supone ya lo tiene conquistado más bien para que no se le escape lo del artefacto exactamente el mejané aquí no aquí es tecne la tecne la tecne es infalible si es tecne es infalible ya sabes que esto era muy muy griego no solo platónico si es tecne es que no fallas reconoces el caso aplicas bueno creo que todas las paradojas que esto trae es muy bonito porque es como una especie de primer casi no sé se puede decir a ver primera filosofía de la ciencia la vida la historia el discurso de Erixíman hombre contradicciones todas las que se quiera pero bueno más o menos así funciona es es un poco el científico está por encima de todo y donde ha aprendido tantas cosas bueno mejor no me obligues a justificarlo porque es el mecanicista es el mecanicista claro pero como no tiene inspiración divina ni tiene nada es eso ha seguido la naturaleza pero si la naturaleza nunca ha estado tan perfecta como el médico la podría dejar yo nunca he estado en forma por ejemplo si alguien me pone en forma pues eso va a ser tremendo porque jamás esté usted en forma alguna vez no pero espere como que sabe usted eso pero bueno bien no sé es vamos a ver alguna expresión si queréis podemos podemos hacerlo un poco más más lento esto porque si en 10 minutos y ahora nos lanzamos sobre Aristófares y no Aristófares es maravillosamente complejo a la vez es muy sencillo en cierto sentido pero es da lugar a mucha más variedad incluso lingüística incluso hay que tener más cuidado con él él dice en 186a por ejemplo donde aparece el fio menos 186a ya visteis no sólo humonon epitaes psijáiston anthropon no sólo en las almas de los hombres tal sino en todo en los cuerpos de los animales tal 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 y luego tois entegue fiomenois aparición de fisis hay alguna aparición más pero es eso y ya sabéis si fisis es lo que desde sí mismo crece tal y por tanto tiene principios tiene elan tiene jorme tiene y entonces sigue diciendo y eso en pasitois usi en todos los seres bueno le pone por delante la cláusula esta tan típica jose poseypein por decirlo rápido por decirlo sin mucho más matiz en todos los seres y ahora viene el verbo este kaceorakenai eso la traducción que he puesto aquí como habéis visto me parece que lo tengo observado pero gracias a la medicina es decir que lo he visto yo lo ha visto la medicina en la medida en que yo estoy se ha apoderado de mí la medicina pues eso es lo que me ha permitido kaceorakenai haber visto lo que la naturaleza pide para que el médico pueda actuar sobre ella y por eso sigue en esta expresión hos megas kai jaumastos kai epipan que grande que admirable y como sobre todas las cosas el dios se extiende kai katanthropina tanto sobre las humanas kai kataceia pragmata como sobre las divinas dice aquí pragmata eso cada vez fue ciertamente más un equivalente de onta no al principio pero cuando eso lo dice Heidegger sí es verdad pragmata y onta terminan por por equivaler la filosofía helenística más que aquí pero bueno ya bueno y entonces dice arcsoma y voy a empezar apotes y atriques voy a empezar hablando desde la medicina y así no solamente aquí tenéis el presbeuomen que el otro día os dije que sí que no es sólo que hay honrar voy a darle la consideración que merece por su antigüedad y por su superioridad la medicina es decir no habría no habría habido artes y se puede comentar mucho más no habría habido artes si no fuera porque hay medicina es decir las artes sirven para curar para mejorar entonces no tiene sentido si no hay un ayatrique posible que paideia ni que nada todos son factores de la ayatrique entonces ella es el presbítero aquí ella es el arte antigua por lo que por la que yo debo empezar porque es no sólo para honrarla es que eso no es que no es que no es venerar vamos a ver venerar vamos a ver sí es venerable es venerable es venerable sí voy a poner un término y aquí dice pericia vamos a ver los médicos son péritos dicen sí claro 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 luego viene la palabra fisis más claramente tal diplún érota tutón egei dos amores pero bueno ya el dios se extiende a todo pero con dos facetas una peligrosa otra no porque la naturaleza no tiene conciencia el médico sí el médico ha adquirido eso los seres humanos no tienen esa conciencia la tienen sólo los artistas los técnicos como luego se dice bueno los demiurgoi los los servidores del pueblo por artesanos por tal pero el emplea aquí el término demiurgos más que tegnites creo que no aparece ninguna vez creo que no pero demiurgos sí y si vais un poco más abajo la naturaleza de los cuerpos tiene este doble amor y ahora dice equivalentes a lo que antes decía lo sano y lo enfermo y luego el principio este con el que ya se dirige todo el resto de la cuestión son dos cosas diferentes incluso cuando así las plantea parece que lo sano va a desear lo enfermo y lo enfermo va a desear lo sano no no es eso es lo sano es lo que permite que se llegue a mejorar mediante homono ya mediante acuerdos mediante la situación de una cosa natural mientras que lo enfermizo va a decaer más aún porque sí claro desea desea pero desea cualquier cosa sin ninguna clase de discernimiento los dos amores los dos amores que en realidad es una sola cosa es la epifimía es el eros solo que tiene dicho más aristotélicamente tiene la capacidad la potencia de convertirse en salud y mejorar más que salud y la potencia de arruinarse de enfermar y la doble potencia está aquí como sustantivada tonos un bueno to de anomoion anomoion epifimeica y era 186 bueno esa beta B B y luego se dice nos nos sodes nos sodes perdón bien y así como se sugiere un poco más abajo esto no lo he dicho que hay que soltarle la rienda a lo sano y prohibir cortar la cortar el paso de lo enfermizo claro soltar la rienda no es exactamente puesto que si va a intervenir el médico tiene el médico que evacuar las circunstancias negativas proponer solo las que puedan ser positivas etc le va a poner delante a lo sano algo contrario de alguna manera no que sea insano pero algo contrario para que de la suma de los dos surja una concordancia mayor que sea lo que se llama salud que lo sano esté buscando lo enfermo no lo sano está buscando bueno lo que no es ni sano ni nada en fin que a su vez tendrá su jormé dirigida a otra cosa bueno pero ya entrar en esa clase de detalles sería una construcción muy complicada hombre que lo merece el discurso porque ciertamente como discurso sofístico ateo tal pues es interesantísimo ¿por qué busca lo sano? ¿lo sano busca? sí porque porque toda la naturaleza es jormé es eros es impulso entonces esto es sano porque puede llegar a mayor salud y en eso se basará la técnica de la medicina y primero pues sí que a veces lo sano pues ciertamente busca lo sano si estás si estás sano pues no necesariamente estás deseando darte un atracón que te ponga en una situación con el hígado como y respecto a la mejora de la relación entre los hombres y los dioses la comunicación ¿no? lo del arte eliminatorio eso cuéntanos un poco más bueno eso es que ha tenido una importancia enorme en toda la antigüedad solamente aquí es un pequeño detalle ¿no? ese arte adivinatoria fundamentalmente ha sido siempre como se ha expresado casi siempre bajo estos principios aparentemente ya científicos es la astrología lo divino lo celeste lo estable tiene una influencia directa sobre lo contingente es esa extraña cuestión como si la necesidad de los astros fuera también la generalidad de una ley ayer hablábamos así en las investigaciones lógicas las leyes son generales lo necesario son las conexiones entre particulares las dependencias por cierto sin que se entere Agustín no voy a traducir no independencia voy a traducir independencia y dependencia es que yo no veo por qué hay que poner partes no independientes o sea es una especie en alemán no existe eso bueno pero en fin dicho de paso entonces es como si se hubiera dicho hombre mira ahí tenéis lo necesario lo estable la imagen misma de lo divino eso tiene influencia sobre la realidad de aquí abajo conjunciones astrales o cualquier otra clase de influencias que pueda uno claro un médico dirá hombre no los arúspices o sea no los tíos que miran el hígado del pato eso no claramente no pero en cambio un buen cálculo matemático de cuándo naciste de qué influencia tienen hoy los cielos eso pues a lo mejor sí entonces la mántica no como algo que se aprende con Apolo sino algo que se aprende con la técnica hay eso evidentemente no pero vamos quiero decir pero la acordados todavía San Agustín vamos a ver es que si le hago el horóscapo a dos gemelos que han nacido en el mismo momento y uno ha sido un ladrón y otro un santo pues esto falla pero siempre se no en el mismo momento no hubo ay y ya todo bueno pero es justo así yo creo que aquí pues un matiz a veces es opericia luego dice artífice erudito sí demiurgos fundamentalmente ahora que cito a San Agustín introduzco una anécdota que no habría que grabar evidentemente pero paramos es que el otro día San Agustín con una nieta mía habría dicho he aquí el pecado original mucho mejor que con cualquier otra cosa hizo un desastre que era de tres años y así y no la veía nadie entonces estaba yo junto a ella la miré con cierta reprobación así burlona y la niña se volvió al público y dijo ha sido el abuelo San Agustín se habría quedado pasmado y dice esto es una comprobación empírica como que ha sido el abuelo ¿qué es esto? nada con todo el borro además que lo corroboró al día siguiente porque salió con el hermanito que no habla al pasillo y de repente oímos un grito del garrador Elena ¿qué ha pasado? no lo sé estás tú sola ahí con él aquí no hace de tortura no conozco su conciencia solo le oigo gritar pero en fin no tiene una cara de ángel total en lo cual corrobora a San Agustín tres años o algo así no se lo comprobamos nada es una cosa que no en fin bueno claro hay por ejemplo esta pedantería graciosa que realmente es graciosa y se nota como Platón disfruta con este tipo de cosas ¿no? la definición de la medicina ya habéis visto que claro hay que hay que cederle algo a los sistemas de Hipócrates sistemas bueno con los que mataron hasta Descartes veinte siglos después a ver ¿qué hago contigo? pues te sangro ¿cómo que me sangra? déjame en paz ¿no? te quito aquí un litro de sangre aquí no sé qué entonces por eso dice esta cosa realmente graciosa ¿no? que la medicina claro tiene que ver con claro si lo erótico sano tal 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 pero son las cosas que se refieren a la plesmoné a la fulung ¿no? a la y a la kénosis al vacío al llenarse y al vaciarse el cuerpo te sobra una cosa pues venga te la quito los médicos normalmente piensan que le sobran a uno cosas te quitan a base bueno el equilibrio de los cuatro humores y todo esto que es medicina hipocrática y galénica y tal hasta el final de los tiempos menos mal que ya hoy no porque si no funciona pero que es un poco eso entonces pues hay una cesión al momento presente pero tiene la gracia ¿verdad? el denado y el vaciamiento de los cuerpos pues sí puede ser doloroso puede ser placentero pero en cualquier caso lo importante es que luego los humores fundamentales se adecuen se armonicen se ajusten entonces aunque no se mencione aquí a Hipócrates pero que ahora está detrás todo eso el tratado de la dieta estas cosas que justamente pretenden ese equilibrio pero es graciosa esta la medicina para decirlo resumidamente como es aquí el texto el texto ah Estigar y Atrique José Enquefalaio y Pein para decirlo en lo capital ¿no? Episteme Tontusomato Seroticón Prosplesmonen Caikenosin Esa es la manera de hablar de gorgias de hipias ¿no? ¿Qué es? La ciencia de los elementos eróticos del cuerpo en lo que hacen al llenado y al vaciamiento y por eso el que sabe todo eso será Iatricotatos será super médico será el médico en superlativo ¿no? y podrá cambiar y a este le falta no sé qué y entonces se lo inyectará y al otro en fin llenará y vaciará ahí a voluntad porque ahí están esos 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 eros esos amores ¿no? y así será un agazos demiurgos dice un poco más abajo un buen un buen artesano un buen un buen práctico de estas cosas ¿no? bueno se trata de eso de hacer que las cosas sean fila sean amistosas las unas con las otras ¿no? siempre esta filía final ya trasladada pero hemos visto que es como el final de las relaciones de eros es una filía de un nuevo estilo ¿no? bueno y luego de repente se dice bueno muy bien todas las cosas kubernatai diatuceutut este del kubernan es un verbo que si habéis leído presocráticos directamente se usó muchísimo ¿eh? Anaximandro y luego es el piloto de una nave ¿no? entonces quien pilota todo esto es eros aunque un eros que necesita de la técnica el eros dejado a sí mismo como es doble pues puede producir un desastre completo y tal ¿no? pero ese kubernatai es también una referencia clara a la literatura filosófica antigua ¿no? donde eso no es el piloto de un barco el que lleva el timón en un barco y luego de repente gimnastique caigeorgia musique y es bueno es que para que subrayar que Platón tiene un humor tremendo ¿no? porque eso de esto de que Herácrito o sea habla mal no sabe emplear bien las palabras Herácrito y por una cita preciosa Herácrito en comparación con lo que vas tú diciendo nos faltaba más ¿no? es una cosa perfecta que él bueno no lo habrá entendido pero vamos que es una expresión perfecta la armonía del arco y de la nira bien pero fijaos que también en la armonía pues no ha entendido esto que sólo piensa en armonizar sonidos ¿no? en la armonía previa de la nira que es la tensión de la cuerda entre dos fuerzas que la tienen estirada y eso producirá armonía ajuste o sea sinfonía que suenen a la vez en vez de disonar y la sinfonía es homología o sea acuerdo decir lo mismo y la homología diaferomenon es mientras están mientras son diferentes es imposible ¿no? bueno bien como veis pues claro se sustituye la religión la filosofía todo por la técnica y por la medicina fundamentalmente bueno yo creo que está prácticamente del todo ¿no? porque si veis el término placer que aparece más adelante pues bueno se podría haber aplicado a todos los esfuerzos de la medicina aunque claro si dicen el sangrado pues no produce placer o sea no puedo introducir ahí el eros bueno no se menciona que dé placer seguramente el médico es consciente de que casi todas las cosas que le hace son barbaridades y torturas entonces son evacuaciones evacuaciones de humores evacuaciones evacuaciones de humores exactamente bueno esto nos va a permitir vamos a terminar a las seis si no de una manera absolutamente tremenda la mántica es el artesano de la amistad de dioses y hombres ¿verdad? pero aquí ya la caracteriza como lo que tiene que ver a ver dónde está la cita exactamente en la 188 mucho más abajo de sino mantique filias zeonca y anthropon demiurgos to epistas por el hecho de saber la mántica por el hecho de saber tacatantropus erotica lo que tiene que ver con lo erótico en los hombres josa teine y pros zeminka y eusebe en la medida en que tengan que ver con zemis que es el nombre tradicional divino de la justicia y la eusebeía es decir justo la piedad en el buen sentido aquí yo he puesto justicia y que he puesto justicia y piedad y al culto piadoso he puesto una acción hemos sido muy deprisa hoy hemos sido como claro se le dice Aristófanes Aristófanes rellena esto porque lo que yo he dicho es perfecto que puedes hacer tú hombre no mi arte es la comedia no es la yatri que bueno da igual porque esto tiene que y por eso ya ve 189a para que nos quedemos por lo menos en el principio del texto maravilloso de Aristófanes me asombro si es asombroso el Eros pero yo de lo que me asombro es que si esto también se dice muchas veces lo cosmión lo ordenado frente a lo enfermizo la vinculación con su objeto es cosmíos es ordenada o es desordenada lo ordenado del cuerpo que desea los ruidos y cosquilleos del estornudo desorden completo a ver si el diafragma pega un bote eso es lo que lo ordenado del cuerpo está deseando los antiguos no llegaron a usar rapé ni cosas de esas rapé no el rapé tenía que venir no digo la moda después bueno sí pero que usasen algo para estornudar es que eso también es muy curioso se ve que no no sé el rapé tuvo que venir de las Américas no hubo que esperar hasta esa a lo mejor si era más efectivo pero ya usaban otra cosa es muy curioso por cierto si nos fijamos en estos textos qué cosas no tenían hay frutos o hay cereales que no tenían y nuestra manera de leerlos no suele atender a eso que hay cosas muy básicas que resulta que no conocen no ya las que sabemos todos la patata el tomate sino de repente pues te puedes preguntar si yo que sé el arroz bueno pues sí pero hay muchas cosas de estas que no forman parte de la vida cotidiana aquí esa tesis de que no conocían el color azul sabes que existe un filólogo inglés creo que estudió y decía que Homero no veía el color azul que no veía pero no no pero griegos no tenían la palabra que la descripción que se hace del mar es más bien como tinto una cosa así sí el color ese el color rojizo fuerte yo tengo con eso con mi hijo el filólogo este el papirólogo cada vez que el mar en águilas se pone rojo le mando una foto ves el mar vinoso no hay nada pero bueno el otro sostiene que eso se parece un poco demasiado demasiado artificioso bueno para azul para azul no hay exactamente pero es que eso es muy difícil de decir porque cualquiera sabe cualquier matín de un color porque esto lo de los ojos de Atenea es más bien brillante es algo así no se refiere es que claro Glauco Glauco es azul o sea no sé por qué se va a pensar Glauco la vez que usan garzo ¿cómo traduces eso? no vamos me refiero que la palabra al final yo creo que está más relacionado con brillo como resplandor algo así que un color concreto no puedes saberlo Glauco imposible saber si es exactamente eso pero es Glauco es un color sí no recuerdo algún poema infantil tus glaucos ojos negros eso es una imbecilidad como un piano pero en fin un niño pone esas cosas cuando escribe una cosa que pasa cuando tiene 12 años y ha aprendido palabras sorprendentes y voy a poner eso ya voy a poner también garzo por ahí en medio y ya les sale una cosa completamente disparatada es que el latín también con los dos negros es muy curioso sí y luego la manera de decir verde en latín o decir morado son cosas muy muy curiosas cerúleo y tal cerúleo ¿qué significa exactamente? Glauco bueno según la Real Academia Española que dice verde claro verde claro eso lo han inventado eso lo han inventado ayer no solo un molusco un molusco que es de color azul con reflejos nacarados es que es a lo mejor si lo usaban para glaucoma no sé si es que producirá el glaucoma al principio no pero el otro es vinoso no pero glaucoma con sangre no vamos pero cerúleo que decías que pero es brillante pero cerúleo es entre amarillo verde cerúleo es una cosa muy curiosa porque aparentemente cerúleo para nosotros pues nombre de macrao tal y ellos no lo empleaban así yo lo decía por apoyar esa aplicación que cuando les leemos no son nuestras palabras y no es nuestro mundo es muy obvio pero esto es como la lluvia en claro pero o la nieve en los inuits ellos tienen una cantidad de palabras enorme y saben diferenciar yo no y lo mismo con la lluvia pues ahí pues hay otras cosas que que se decían que ahora no vemos y otras que no veían porque no poseidón también tiene atributos azul oscuro pero si has estado en Grecia alguna vez no es que en Grecia no sabes si estás en una isla o no solo ves mar y pedazos de tierra por todos lados no sabes qué demonios será aquello si es un golfo si es un paisaje en el que el mar está tan presente que es imposible no tener varios nombres para los colores del mar porque es que es una impresión muy curiosa porque una isla no 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 es que todo son islas y todo es agua y todo es una mezcla total pero si lo entiendes no lo sé los varios nombres los hay pero el azul del cielo y el azul del mar bueno me encontro con la sorpresa de que palabras como para verde por ejemplo en griego contemporáneo no tienen nada que ver con ninguna no sé si será medio turco o que coquinos no sé lo que es eso francamente eso pero no es nada clásico no sé muchos dicen que realmente el griego contemporáneo es una especie de abreviación que lo que han hecho es quitar muchas partes de palabras por ejemplo esto me lo enseñó mi hijo el otro día den ine no es no den es udén udén acortado uno puede decir pero como la negación del verbo es den esto será turco no 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 es udén le han quitado un pedazo entonces como eso muchas cosas pero otras no porque eso encontrarte con que los colores o palabras muy corrientes ya no se dicen como se decían en la antigüedad y es una cosa extraña realmente pero bueno eso lo tienes que desaprender porque si no aquí va a acabar no pero es muy curioso son unas cosas muy curiosas y por ejemplo una cosa interesante du levo du leúo du levo no es servir es trabajar trabajar como contratado o sea dulos por eso prefiero traducir siervo que esclavo en el griego contemporáneo es decir voy al trabajo pero un trabajo en que estás ahí bueno pues siervo de tu trabajo tienes que ir pues se dice du levo directamente son cosas interesantes bueno no quiero entreteneros además está el director de la academia aquí le puedo preguntar lo de Glauco que me aclare que demonios es Glauco pero no no diga cosa rara Glaucopis acena entonces es que eso es fundamental Glauco pero de donde vendrá eso Dios sabe será griego será pregriego será griego pero puede tener un origen Glauco también Glauco sí verde bueno el próximo día entonces yo creo que Aristófanes dará suficiente eso perd� es bo no pero yo economy sal no 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 la Gracias por ver el video